Mi amor, de este lado Ahí está, ahí en el coche, ahí exactamente Aquí por favor, abajo, 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 abajo Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, arriba, arriba De este lado, una más, aquí abajo De frente, de frente, mira, Sandra, de este lado De frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente De frente, de frente, hacia abajo Abajo, hacia abajo Anda, cuando pones a la derecha, por favor Anda a la derecha Un saludo, Sandra De este lado, Sandra Cuando pones a la derecha ¡Vamos, hasta la derecha! ¡Vamos, hasta la derecha! ¡Vamos, hasta la derecha! ¡Sandra con un paladito! De frente, de frente, hacia abajo ¡Pues a la derecha! ¡Fueron, hasta la derecha! Mira de frente Sandra De frente